El Sopar de Colles ha reunido a más de 1.500 personas en el recinto de La Pérgola, que se han unido alrededor de la mesa en una cena de Paiporta. El alcalde de Castellón, junto con la Corporación Municipal y la Reina de las Fiestas, ha compartido mesa con todos ellos que, con su trabajo, esfuerzo y dedicación, contribuyen a que las fiestas de la Magdalena sean posibles. Bueno, son una parte fundamental de las fiestas. Las galletas son importantes, pero es que las collas son las que nos animan, las que participan en el pregón, en todos los actos multitudinarios, y yo quiero rendirles un tributo de agradecimiento. Estamos hoy un año más en La Pérgola, aquí en este escenario que ha reunido tantas presentaciones de galletas y que ha reunido tantas ilusiones festeras, en un acto en el que luego te ganaremos unos premios, justamente. Castellón cuenta con 251 collas federadas, 11 más que el año pasado. Organizan actividades durante todo el año, pero es en las fiestas de la Magdalena cuando cobran protagonismo. El presidente de la Federación de Collas de Castellón, José Luis Santolaria, destaca el papel activo de todos estos grupos de amigos que se unen para pasarlo bien y vivir la fiesta desde dentro. Yo creo que son muy importantes porque cogen a un ámbito de gente que quiere tener fiesta en la calle, fiesta más familiar, más de amigos. Tú coges un grupo de amigos y ya tienes una cuella montada, es lo bonito. Al finalizar la cena, una representación de Dolsainers y Tabaleters han interpretado canciones típicas de Magdalena para dar paso a la entrega de premios del segundo concurso de decoración magdalinera de locales de Las Collas.